Adivinen que chicos, por fin conseguí un metriash para PC, yeah, aquí lo tengo chicos, he iniciado sesión y todas esas cosas, bueno, y me costó bastante buscar este juego, pero por fin lo hicimos, así que vamos a jugar desde donde nos quedamos la última vez en la serie, bueno, en realidad, como es, no he pasado casi nada porque recién me lo descargo Y chicos, perdónenme por no hacer el video con mi amigo Campingcraft, no, como es, me enfermé ayer horrible y, bueno, recién me he recuperado, así que, bueno, me dieron ganas de subir el video, así que, vamos a hacer cycles, aquí está Este nivel es demasiado trampa, la primera vez que lo veía me quedé como, ¿cómo se pasa esto? Ok, pero la canción es muy buena, aunque necesito, nunca he pasado este nivel de compro, así que hay que pasar a los machos y concentrarte, no, no te preocupes chicos, yo todo tengo furiamente calificado Ok, ahora, ahora sí, no, pues En serio Ahora sí chicos, vamos por la gloria Cuidado, salta ahí, ahí, salto ahí, ahí, cuidado, ahí salto las dos para no morirme porque si no, me muero de la boba Y aquí vamos, la primera vez que se usa el error aquí, pero en mi serie no se habla la primera vez, vamos a coger moneda Oh por Dios, que bestia Soy el mejor Y eso que estoy jugando en computadora Es la primera vez que juego a este nivel de compro, así que hay que concentrarse Esta parte difícil, oh por Dios Oh por Dios, no, uy, casi me muero por, wow, por estar diciendo Oh por Dios, ah, cogí la moneda No, esta parte la odio, esta parte la odio No, 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 casi me muero, ok, ok, ok Por fin, pasamos lo más difícil, ahora sí chicos Vamos a la parte, fácil, sí me Ok, ahora sí chicos, concentración Una concentración, yo lo tengo controlado chicos, vamos Oh por Dios Ya, ya paso este nivel, ya me lo paso, cuidado Oh por Dios Ahí trampa, sí, ahí yo me acuerdo que había una trampa, ok Oh, si me muero aquí soy un tonto, no, 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 oh por fin Oh por Dios Que bestia lo pasé chicos La cara de Saikos, es increíble Bien, nueva rueda, que bestia Ahora, vamos de aquí Ok, vamos a, bueno, vamos a pasar aquí X-Step, pero primero déjame cambiarle la carita Ok, vamos a cambiarlos ¿Dónde está la cara? Ahí está Que bacán chicos, ahora sí Ah, y cierto, que bobo, me volví de la rueda Ok, vamos a pasar X-Step en el siguiente video Espero que les haya gustado este video Denle like si les gustó Y si no les gustó, denle like también Suscribirse y den sus comentarios Para mandarle saludos en el próximo video Muy bien amigos, espero que les haya gustado el video Y chao chao